Un año y siete meses exiliado por razones políticas. Ha sido difícil para Jairo Bonilla, un ex atrincherado de la UPOLI y miembro del Movimiento 19 de Abril, quien ahora enfrenta también la pandemia lejos de su casa. Muchos nicaragüenses tomaron esta difícil decisión de dejar su estabilidad, de abandonar su futuro, de abandonar su familia, que es lo más importante, por venir a un país desconocido donde no tienes a nadie, donde no tienes un techo, prácticamente no sos nadie, porque para que te puedan dar una cita, para tener una documentación, tenemos que esperar demasiado tiempo. Eso por uno de los factores en contra de tomar esta difícil decisión, ¿verdad? Pero muchos decidimos tomar esa decisión por, como vuelvo y te repito, salvaguardar la vida, porque en Nicaragua tenés dos casos, en Nicaragua tenés dos opciones, o la muerte o la cárcel. Bonilla asegura que se debe de construir una verdadera oposición donde no se discrimine. No hemos logrado conseguir una solución cuando en abril de 2018, en mayo de 2018, teníamos una solución. Tuvimos al gobierno hincado, tuvimos al gobierno frustrado, pero le dimos oxigenación con diálogo, con lo otro, con medidas. No sé a dónde irá nuestra Nicaragua. Igual, desde el exilio, igual, desde Nicaragua, sea cual sea la decisión que vayamos a tomar como persona, o como organización, o como oposición, que tratemos de recuperar el enfoque que tuvimos en aquel tiempo. Porque al igual que yo, muchas personas que arriesgaron su vida, están en el exilio o que están siendo asediadas en Nicaragua, piensan lo mismo. Tratemos de construir una verdadera Nicaragua, una verdadera unidad y una verdadera oposición donde no se discrimine, donde no se excluya y donde no seamos autoritarios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.